Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, y es posible con la independencia y ética del comunicador. En sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Al inicio del presente programa, un cordial saludo a todos nuestros amables oyentes, a quienes nos observan, a quienes nos escuchan. Gracias por su siempre deferente atención a esta entrega semanal de opinión, de noticia, para que usted saque las mejores conclusiones, los mejores conceptos, que es lo fundamental. Recuerde usted que somos el 101.7 FM de Radio Sucesos. Estamos en los diversos sistemas de comunicación. Usted ya conoce nuestras direcciones. Porque hoy tendremos un espacio muy importante. Empezando por esto que, finalmente, tras cuernos palos, dirán los quiteños, y con razón. La ciudad casi se incendia a media semana. Estaremos haciendo contacto con la doctora Verónica Arias, porque esta es una tragedia ambiental que no nos puede dejar, ni podemos dejar de lado. Hablaremos también sobre la Corte o el Consejo de Participación Ciudadana. Esta suerte de basuredo de una cantidad de intereses impresionantes, donde cuatro miembros finalmente fueron cesados en sus funciones, pero allí empieza otro episodio de la eterna política que consume, que carcome a este país. Hablaremos con el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado. Y la inseguridad, la inseguridad que está golpeando a Quito, especialmente en la zona sur. Yo diría en todos los costados, pero especialmente en el costado sur, donde casi casi es imposible caminar sin que a uno le pase algo. Pero el gobierno, las autoridades nos dicen que le están ganando la batalla a la inseguridad. Estaremos hablando con el doctor Daniel Pontón, experto en seguridad de este país. En fin, es nuestra propuesta de hoy, porque también tendremos a la analista Karen Sitchell. Mucho ojo con eso. Al pan, pan y al vino, vino de lo que está aconteciendo o de lo que ya empezó a ocurrir con esta campaña electoral. Gracias por acompañarnos. Aquí empezamos. Graves acusaciones contra los exmagistrados Iván Saquicela, Wilman Terán y Felipe Córdoba acaba de hacer el testigo Michael Hernández al dar su testimonio anticipado en el caso Plaga. El testigo, quien fue operador de los exmagistrados, relató los actos, gestiones y hasta reuniones sociales que Saquicela, Terán y Córdoba hicieron para cobrar fallos como el requerido en cierto momento por la empresa china Ray Wall que obtuvo 67 millones de dólares con una demanda al Estado. Miren ustedes, el ex juez Iván Saquicela, quien reaccionó frente a esta revelación del testigo del caso Plaga, se manifiesta perseguido político y dice que es una infamia. Cito este grave episodio porque es prácticamente el primero y el primer precandidato presidencial, el doctor Saquicela, que está golpeado públicamente como candidato a dirigir este país, insisto, el doctor Iván Saquicela, y quien se dice víctima de la persecución del correísmo. Este es el primer antecedente con el cual estoy saludando y agradeciendo la presencia de la doctora Karen Sichel. Ella es analista, es directora de investigación de una de las unidades académicas de la Universidad Udla de este país y desde luego nuestra invitada el día de hoy, quien nos honra con su presencia. Con este antecedente, doctora, ¿qué tipo de campaña? Tenemos también de paso 15 candidatos, que a este paso podría reducirse por lo menos uno, pero en fin, tenemos 15 candidatos y la gente como que tiene de dónde escoger. ¿Cuál es su visión de todo esto? Doctora, un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor, el país le escucha y le observa. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que en este panorama electoral no existen coincidencias. Existen procesos judiciales que se han iniciado, que ha llevado a cabo la Fiscalía y que gracias a la transparencia de estos, poco a poco se van haciendo visibles los nexos de ciertos políticos con el crimen organizado. Como usted ha mencionado, el doctor Saquizela es uno de los primeros manchados, pero no podemos pensar que vaya a ser ni el primero ni el último de los candidatos que vamos a tener. Creo que esto demuestra algo mucho más grande que está ocurriendo en el país, que es el problema de fondo, que es la filtración que tiene el crimen organizado en la política ecuatoriana. Pero no solo eso, sino también los niveles altísimos de corrupción que existe en la esfera política ecuatoriana, en donde lastimosamente la corrupción es vista como una práctica común, como un mecanismo de los políticos para alcanzar sus objetivos, y cada vez más merman la credibilidad de todo el sistema para los electores, quienes lamentablemente piensan que todos los políticos son de la misma calaña. Una campaña electoral, doctora, con esas dos características, crimen organizado y corrupción, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué resultado puede darle al país? Mi hipótesis es que esto confunde al electorado. Esto crea un... Además que hablemos de también la proliferación de candidatos que tenemos. Entonces, como los electores generalmente no comprenden quién es quién, o sea, quién propone qué cosa. Entonces, lo que le llega al electorado es el mensaje de todo está podrido, la democracia no funciona, y es esta falta de credibilidad que le dan al sistema que en mi pensamiento es quizás el daño más grande que le causan al país, porque no solamente se manchan ellos, sino manchan absolutamente a todo el sistema político ecuatoriano. Preocupante en consecuencia lo que puede salir de esta campaña electoral, pero ¿cuál es la orientación? ¿Qué se le puede decir al público abocado por último a escoger entre 15, 16, 17 candidaturas, de las cuales muy pocas son de paso conocidas, doctora? Sí. Bueno, mi mensaje al público es que los ecuatorianos tenemos una tarea cívica aquí. Yo sé que es muy tentador decir no, todos son lo mismo, yo voy a votar por el que menos me moleste o quizás voy a anular el voto. No, yo creo que aquí tenemos una tarea cívica y tenemos que empoderarnos de esa tarea cívica y tenemos que entender que si es que no somos los electores quienes salvamos al país, los cambios no se van a dar nunca. Entonces, mi consejo o mi llamado es que los ecuatorianos nos informemos antes de votar. Tenemos que conocer los planes de gobierno de los candidatos, tenemos que conocer los antecedentes de los candidatos y yo quiero hacer un llamado particular a los ecuatorianos para que no votemos por aquellos candidatos que tienen estas alianzas con el crimen organizado. No votemos a aquellos candidatos que tienen estas denuncias graves dentro de procesos penales en donde se muestra que han cometido actos de corrupción. Ese tipo de ciudadanos no merecen nuestro voto y si es que son votados, lo que van a hacer es que van a llegar al poder para continuar ejecutando actos de corrupción. Nosotros estamos en un momento crítico de la historia del país y en este momento crítico nosotros tenemos que elegir entre el país o la mafia. Clarísimo el mensaje, doctora, pero justamente esos afectados, entre comillas, o vale decir, esos candidatos denunciados, lo que se van a victimizar con ese tipo de situaciones y eso confunde más a la gente. ¿Cómo diferenciar entre lo bueno y lo humano y hacer un voto adecuado, doctora, por favor? Creo que el trabajo que hacen ciertos periodistas y hacen ciertos líderes de opinión en esto es muy valioso. Es obvio que los criminales van a decir que son perseguidos políticos y no somos el único país en el que esto pasa. ¿Qué decía Escobar? Escobar, uno de los grandes y más famosos criminales mundiales, él decía que era un perseguido político. Así de simple. Él pensaba que él y él posicionaba el mensaje de ser un perseguido político. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que afinar el oído y ver las muestras. ¿Qué partido político comparte abogados con el narcotráfico, por ejemplo? Yo le voy a contestar. La Revolución Ciudadana. ¿Qué partido político está demostrado que ha interferido en la justicia? El Partido Social Cristiano. Entonces, cuando nosotros tenemos esas grandes muestras de mafia detrás de políticos, nosotros tenemos el deber por nuestro país de no votar por esos partidos políticos, no más. Porque lo que pasa, Félix, es que cuando esos políticos llegan al poder avanzan los intereses de la mafia. Y es que esto es algo de que se tiene que ver así de claro. Veamos las votaciones de estas personas cuando hay alguna ley, por ejemplo, sobre el lavado de activos. Se oponen. Cuando se quiere extraditar a los criminales, se oponen. Cuando quieren modificar el sistema de partidos, se oponen. Entonces, ecuatorianos, estos políticos de estos partidos no les representan a ustedes, representan los intereses de la mafia. Entonces, para mí, lo que se tiene que hacer es informarnos a través de medios oficiales, a través de medios confiables, y tener claro que aquí no van a decir que son perseguidos políticos, como lo han dicho siempre, y eso no significa que lo sean. Esto es lo que son, lo que son en mí, en mi perspectiva, es que son unos rateros corruptos, que lo que tratan es decir que son perseguidos políticos, pero nosotros tenemos que decirlos y llamarlos por el nombre, por lo que son, son corruptos, y por lo tanto no merecen nuestro voto. a lo cual se suma un factor que no hay que perderle de vista, doctora, este tema de los medios electrónicos y de las consecuencias de esos medios electrónicos con una cantidad de ventanas, con una cantidad de elementos donde la gente se confunde, con una cantidad inclusive de creaciones, de creaciones electrónicas que a la verdad le convierten en mentira y a la mentira en verdad. ¿Qué hacer frente a eso? porque la gente simplemente ve en una pantalla algo que le parece bien y simplemente eso es, es lo que no ha sido. ¿Qué hacer frente a eso, doctora? Sí, Félix, lamentablemente nosotros y no solamente el Ecuador sino todas las democracias del mundo viven este fenómeno de las fake news y esto, las fake news nos van a acompañar durante esta campaña y durante las campañas que vengan. Exacto. Ante esta proliferación porque además es muy fácil crear una mentira y propagarla, ante esta proliferación de estos falsos informativos creo que todavía más se convierte vital en que los ciudadanos realmente retomen sus obligaciones cívicas que no significa yo simplemente voy a entrar a las redes sociales y ese es mi único mecanismo de información, no, el debate es importante, el debate político entre los familiares, entre la comunidad, escuchar los debates de los políticos también importa. entonces realmente que es un fenómeno mundial lamentablemente y no hay una cura ni una solución sencilla para prohibir esto o para limitar esto todavía más cuando vemos que el Consejo Nacional Electoral tiene poca o nada ningún interés de realmente controlar esto. Entonces realmente que lamentablemente la carga va a recaer en los ciudadanos y mi consejo es ciudadanos veamos los debates persigamos el debate de ideas sano y de esa manera podamos contrastar cuáles van a ser las propuestas de los políticos no las promesas que nos están proponiendo realmente por ejemplo contra la crisis de seguridad contra la falta de empleo esto no se va a arreglar con un tiktok ni con bailar una canción los problemas del país son profundos y necesitan seriedad. Es la presencia de la doctora Karen Sichel analista jefe de investigaciones de la UDLA investigaciones sociales si es que el público doctora sigue confundido porque estamos a pocos a poco tiempo de las elecciones sigue confundido y hace lo que no tiene que hacer ¿cuál será la consecuencia de eso estimada doctora? Lamentablemente Félix este es el dilema de la democracia el dilema de la democracia desde la democracia griega que no es la democracia moderna pero en esencia ha sido siempre ¿por qué dejamos que la mayoría decida si es que no necesariamente la mayoría está educada? Esa ha sido la gran crítica que por ejemplo uno de los filósofos más influyentes del mundo Platón ha hecho hacia la democracia pero es una crítica válida y es una crítica que nosotros en el Ecuador en pleno siglo XXI la vivimos y básicamente la contrarréplica a esto es que la mayoría de ecuatorianos sabe lo que necesita mejor que cualquier otro experto entonces si es que nosotros hemos decidido vivir en una democracia esta democracia requiere que los ciudadanos nosotros asumamos nuestras obligaciones por nuestro país y esa obligación requiere entre otras cosas que nosotros nos eduquemos y nos eduquemos no solamente me refiero a absorber el conocimiento sino me refiero a que nos eduquemos en valores cuando nosotros vayamos a votar Félix no podemos pues nosotros pensar en nuestros intereses particulares nosotros tenemos que pensar en los intereses del país por ejemplo los empresarios no deberían pues votar por el candidato que les ofrece quitar los impuestos deberían votar por el candidato que ofrece manejar esos impuestos de manera responsable y ética y es entonces esta condición democrática de que los ciudadanos necesitamos entender que el país nos necesita y es eso que si es que mientras nosotros no logremos no logremos entender pues el país va a ir por un camino muy turbio como ha estado viniendo y se va a manejar lamentablemente controlado por las grandes mafias y los grandes corruptos que no son capaces de tomar las decisiones y no tienen la valentía de tomar las decisiones importantes que necesita el país el mensaje finalmente presidencial contra el viejo país contra las mafias contra la corrupción como que encaja en todo este análisis brillante que usted nos hace y consecuentemente como que sería el candidato ideal el presidente Novoa creo que eso decidirá cada persona quien es su candidato ideal mi posición es que el gobierno ha tenido ciertos momentos preocupantes para mí yo no entiendo muy bien políticamente el manejo del actual gobierno existen momentos cruciales en donde el gobierno parece aliarse con las mafias parece que o al menos se queda quieto con ciertos temas otros momentos en el que el gobierno muestra unos rasgos totalitarios que a mí me preocupan y debería preocuparnos no porque es Novoa ni porque es Correa ni porque es Glass sino debería preocuparnos a todas las personas a las que nos molesta quienes tratan de ponerse una corona y quienes tratan de que la ley no se les aplique a ellos y hemos visto este comportamiento en el presidente Novoa con su vicepresidenta Correa con la Liga Azul todos estos el mensaje que nos están mandando estos políticos que quieren que no se les aplique la ley es que ellos tienen una corona y que ellos pueden ser tratados de una manera distinta al ciudadano común y eso a mí particularmente me indigna me indigna si es que viene del gobierno o si es que viene de la revolución ciudadana y me indigna de la misma manera porque eso tiene un nombre eso se llama corrupción cuando un político quiere que la ley no se le aplique la misma medida que a cualquier otro ciudadano se llama corrupción entonces yo también creo que el gobierno tiene un camino puesta arriba porque va a irse desgastando con el tiempo como cualquier gobierno seguramente días antes de la votación van a ocurrir atentados violentos que no llamarían la atención y entonces la oposición va a poder tomarse eso para ofrecer una alternativa entonces creo que como decía en un inicio dependerá de cada ciudadano quién es su candidato ideal pero yo creo que el gobierno actual tiene ciertos temas que a mí me parecen muy preocupantes parecería ser un gobierno un presidente que tiene tintes autoritarios y también la oposición entonces los ecuatorianos estamos un poco forzados a decidir entre planes que parecerían ser totalitarios y ahí es importante que tratemos de rescatar a quizás candidatos que no son tan populares pero que parece que pueden brindar una alternativa democrática y con experiencia al país un acierto el contacto con la doctora Karen Sichel analista investigadora de la UDLA miren ustedes como también hay que ver las cosas yo muy contento y muy atento de lo que usted nos dice doctora y que sea esta la primera oportunidad para seguirle molestando porque voces como las suyas sinceramente le hacen mucha falta a este país hasta la próxima doctora muy amable muy gentil gracias a usted feliz por la invitación gracias a la doctora Karen Sichel hacemos una pequeña pausa para volver con más entrevistas importantes que tú quieres escuchar la mejor información la más grande opinión periodismo de verdad con Félix Nervais a media semana Quito se convirtió en un triste y peligroso escenario de incendios y contaminación ambiental hogueras encendidas en bosques y quebradas de la zona especialmente oriental del cantón se transformaron en incendios de dimensiones colosales y a ratos inmanejables inicialmente unos 140 bomberos apoyados por personal y por helicópteros y herramientas de la propia policía y del ejército salieron a combatir lo que dio todo ese triste y preocupante espectáculo vegetación destruida animales muertos sembríos inservibles negocios y actividades agrícolas prácticamente paralizadas son los primeros defectos de toda esta tragedia ambiental se podría denominar así a esta situación es la pregunta con que estamos saludando a la doctora Verónica Arias ex secretaria de ambiente del distrito metropolitano un experta ambiental catedrática universitaria insisto es una tragedia ambiental la que periódicamente está enfrentando la ciudad que hacer frente a esto doctora un gusto tenerle por aquí adelante le escuchamos muchas gracias mi querido Félix gracias por esta oportunidad definitivamente lo que tú mencionas y es que es una tragedia ambiental por supuesto que sí creo que es una tragedia para la ciudad para el país estamos viendo que muchos de los países en Sudamérica también lo están viviendo y eso significa que tiene efectos colatoriales muy fuertes como la calidad de aire que disminuye y que eso también afecta la ciudad con problemas cardiovasculares problemas pulmonares la pérdida de la biodiversidad y de la vida silvestre y hasta pérdidas humanas así que por supuesto que es una tragedia ambiental además de todas las emisiones de CO2 que contaminan el ambiente y que además surten o exacerban el efecto que ya estamos viviendo del calentamiento global entonces cerramos con un círculo vicioso muy fuerte y que definitivamente creo que tenemos que tener muy pendiente de las estrategias que tenemos que tomar todos los años antes de de tener estas consecuencias y más bien adelantarnos a esto herramientas como la prevención como la preparación hay un atlas de riesgos hay unos planes que hace muchos años se venían implementando que es justamente de capacitación y como digo de preparación y asignación adecuada de recursos para que este tipo de cosas no vuelven a pasar o si es que pasan que sean con menor impacto en palabras sencillas y digamos directo al grano estimada doctora porque eso también es parte de este de este mensaje que queremos emitir ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ayer para allá? porque esto se convirtió en parte casi casi del turismo al que viene anualmente Quito presentando este espectáculo ¿qué es lo que tendría que pasar ya mi estimada doctora? Tiene que pasar dos cosas primero siempre en temas ambientales tiene que ser preventivo mucho más efectivo es la prevención que después tener que restaurar tener que reforestar que cuesta un chorro de plata las vidas humanas y la vida silvestre no se la vuelve a tener entonces definitivamente hay un montón de problemas eso significa que debería haber un patrullaje preventivo entre todas las organizaciones y secretarías por ejemplo de los de aquí del distrito metropolitano de Quito estoy hablando de la Secretaría de Seguridad de la de la Agencia Metropolitana de control estamos hablando de la Secretaría de Ambiente estamos hablando de una coordinación con la Procuraduría y con la Fiscalía ¿qué significa esto? que ese patrullaje preventivo tiene que estar en todas las zonas que es de mayor riesgo que ya se sabe hay un atlas y un mapa del distrito metropolitano y del Ecuador donde ya se determinan dónde son las zonas de mayor riesgo y eso con anticipación tiene que haber este tipo de patrullajes luego con una relación muy cercana a la Fiscalía ¿por qué Félix? porque la Fiscalía tiene a su cargo la implementación del COIP del Código Orgánico Integral Penal que en su artículo 246 establece la aplicación de la norma para aquellos personas que o pirotécnicos que justamente quemen o produzcan este tipo de incendios con una pena privativa de la libertad de entre uno y tres años y si es que hay pérdidas humanas hasta 16 años yo recuerdo que en el 2016 justamente se trabajó de esa forma y se logró meter a la cárcel a una persona por un año y a ocho personas con trabajo comunitario entonces eso da cuenta de que sí hay como que la normativa está pero que es importante la prevención y la coordinación entre los diferentes estamentos de los gobiernos locales los gobiernos nacionales y además la fiscalía porque hay que cogerlos en flagrancia y eso es lo más importante y si no saber aplicar la norma que sí existe la norma local por ejemplo la ordenanza la 232 y la 233 y la 213 que prohíbe todo lo que es quemas incineraciones de basura en espacios públicos en quebradas etcétera entonces también puede haber unas sanciones administrativas y que demanda la restauración de todas estas zonas que se han quemado entonces simplemente hay que hacer y generar esta acción porque la gente también está acostumbrada de ver que pasa esto y no pasa absolutamente nada entonces se necesita un ejemplo de que si hay alguien que se lo captura esto es criminal porque perdemos millones de vidas de animales y de vidas silvestres que están incineradas y quién paga eso es un intangible es una víctima sin son víctimas silenciosas no que se pierden y también vemos que se pierden bienes muebles y bienes inmuebles o ganadería que queda calcinada o aves y eso también hay una afectación al patrimonio de ciertas personas que a veces son lo único que se tiene entonces es muy importante este trabajo conjunto para generar un ejemplo de que no debe volver a pasar esto diríamos que desde épocas inmemoriales y esto no estoy exagerando doctora los agricultores campesinos han hecho la quema de los terrenos porque eso les sirve para sus cultivos a qué se debe que actualmente se le culpe a ese problema puede ser que ese también sea uno de los factores pero no creo en su totalidad pero qué hacer digamos con esa parte que es un poco la insistencia es la quema de los agricultores pero no se ve con los pirómanos que se mueven en una parte del sur o en otra parte del norte del oriente y le tienen en un juego del gato y el ratón a la policía para mí los agricultores lo han hecho desde siempre y nunca pasó este triste espectáculo estimada doctora así es yo yo tengo dos cuestionamientos en el código integral penal actual la una es como había mencionado que solamente en caso de pérdida de vidas humanas hay cárcel hay pena privativa libertad pero en el caso de la naturaleza y de los animales nadie responde y tú sabes que en la ley siempre tiene que responder alguien y si no simplemente respondemos todos como con impuestos con la pérdida de daños es decir toda la ciudadanía es quien termina pagando todo lo que se pierde es del país mismo y la segunda lo que tú dices es súper importante porque ahí en el COIP se deja esta parte abierta y dice que se exceptúan es decir de esta pena de la libertad dice se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades pequeñas de agricultores cierto es que tradicionalmente se han hecho esas quemas pero ha habido mucha capacitación especialmente en los páramos para incidir en que eso culturalmente no debería ser y tampoco es esto de que se quema un poquito para mejorar la tierra y todo lo demás porque sabemos que los suelos se deterioran tanto que simplemente no hay como ni siquiera reforestar y tengo que esperar cuatro o cinco años entonces eso del COIP debería yo creo que considerarse una reforma porque es muy parecido al tema del tráfico de vidas silvestres en las comunidades amazónicas que dependen de aquello y hay una línea muy delgadita entre la cacería de aquellos animales y después del tráfico de vidas silvestres entonces conforme va evolucionando la sociedad Félix la norma tiene que ir evolucionando entonces estas actividades ancestrales que quizá antes no eran tan terribles como ahora el día de hoy es se potencia muchísimo con un fósforo con una quema de basura con una quema de un pastizal es terrible estamos viendo todo lo que está pasando entonces esa norma tiene que reformarse y es un llamado a atención a las autoridades para que lo miren porque hace dos años se reformó el código integral penal y mantenemos este tipo de cosas que no hay quien responda por los animales que se pierden por los animales de vida silvestre y la pérdida de bienes naturales como bienes patrimoniales también además de este tipo de prácticas agrícolas tradicionales que creo que tiene que revisarse la doctora Verónica Arias ex secretaria de medio ambiente del distrito metropolitano una experta ambiental actualmente también ligada con la con la UDLA y haciendo educación en este sentido nos honró con su presencia que bueno que distinto es hablar con las personas con la gente que sabe que sabe de lo que habla y frente a un tema que sin duda es una tragedia ambiental para esta ciudad hasta la próxima doctora un gusto tenerle por acá un honor hasta la próxima igualmente gracias estimado feliz gracias volvemos con más que le gusta nuestra gente es opinión una suerte de contradicción se advierte entre los anuncios oficiales del combate a la inseguridad y lo que ocurre en las calles no solamente de Quito sino del país quizás con preocupante insistencia en los últimos días en la capital ecuatoriana donde se advierten escenarios de una violencia inusitada se dice inclusive que llegó esta disputa de los escenarios territoriales de venta de la droga por ejemplo entre otras justificaciones por eso digo entre el anuncio oficial y lo que está ocurriendo en la realidad como que hay una distorsión o quizás es un exceso de reclamo de la ciudadanía por lo que llevaría un tiempo combatir a todo esto que significa la delincuencia que mismo está pasando porque por ejemplo ya se habla del uso de la fuerza y que con eso inclusive como un elemento disuasivo podría impactar en la delincuencia y bajar el tono a la situación con estos antecedentes estamos agradeciendo y dando la más cordial bienvenida al doctor Daniel Pontón él es docente del Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios Nacionales analista de seguridad una personalidad que conoce de la materia estamos en la ruta correcta para derrotarle porque este debería ser el objetivo a la inseguridad más que a la inseguridad a la delincuencia al crimen organizado o estamos quedándonos en el discurso y en las palabras bienvenido bueno muchas gracias Félix un saludo muy cordial igual un saludo a la audiencia gracias por venir yo creo que falta muchísimo por hacer muchísimo el problema del Ecuador de la inseguridad en general es el problema de instituciones yo lo digo ese es el hagamos un examen un poco comparado problemas comunes diferencias resultados diferentes por ejemplo el tema del narcotráfico que tanto se habla es un problema regional sin embargo el crecimiento de la violencia que ha vivido el Ecuador en los últimos años es un fenómeno muy del Ecuador no hemos visto esos repuntos de violencia en otros sitios y eso tiene que ver mucho con la calidad de las instituciones en el país y la institucionalidad del país la seguridad tiene tres patas claras el sistema policía la policía y su trabajo complementario con fuerzas armadas el trabajo de la justicia y el trabajo del sistema penitenciario claro cuando uno se pone a ver cómo es el sistema de seguridad pública por naturaleza policía justicia y sistema penitenciario penitenciario exacto entonces si usted se pone a ver esas tres patas cuando uno habla de seguridad uno piensa en la policía necesariamente la policía es una labor clave fundamental pero no es la única aquí hay ya hemos visto lo que hemos vivido los últimos años la crisis del sistema penitenciario yo he dicho en otras entrevistas el sistema penitenciario ha sido completamente disfuncional al problema de la inseguridad habrá gente que diga es que el sistema penitenciario no rehabilita todo un debate sobre la validez pero en todo caso ¿se lo ha logrado controlar? sí a eso voy el sistema penitenciario es una de las cosas que yo le aplago a este gobierno es que ha logrado parar esas barbarias que vivimos en años pasados eso es aunque acaba de explotar un tronco parecería que nos ponen alerta y habrá que establecer análisis más profundo de lo que está pasando ojo tampoco hay mucha información eso también es un problema al menos se bajó pero se han bajado las masacras han parado ese teatro y la capacidad del estado de parar esas masacras tan agudas violentas se han parado pero yo creo que es un resultado importante pero es parcial porque quien está resguardando las fuerzas armadas ojo y las fuerzas armadas están para otras cosas o sea hay gente que dice que las fuerzas armadas es ese personal que está ahorita en las cárceles o resguardando el perímetro externo y a veces interno en las cárceles deja de patrullar zonas claves en el país por ejemplo el tema de las fronteras y eso puede tener consecuencias del mediano y largo plazo del país entonces usted la pregunta es como país cuál es el desafío que hay que hacer y cuál es cómo genero capacidades institucionales para que la instancia que se encarga de la custodia de las cárceles el control de las cárceles que en este caso el SNAI tenga la capacidad de hacerlo autónomamente ¿cuál sería el riesgo de que los militares nos den una mano en términos de seguridad? primero que vamos por el tema del deber ser o sea es como que usted usted es periodista y se ponga a hacer trabajo que no está preparado lo entiendo eso también mina un poco la moral de la institución militar eso también es interesante yo no creo que los militares se sientan muy a gusto porque están funcionando diseñados para otras cosas pero digamos en este país los militares han dado salida a crisis pero los militares están preparados para enfrentar una guerra y estamos enfrentando una guerra con la delincuencia de acuerdo pero la guerra con la delincuencia tiene otros matices están preparados para guerras que tienen que ver con guerras convencionales guerras internas cuando claramente usted tiene identificados los bandos las amenazas pero en este caso la delincuencia es un objetivo bastante difuso porque de paso la policía como que es insuficiente quizás en calidad y cantidad la policía es insuficiente en el último país yo justifiqué y yo creo que es importante el concepto de conflicto armaditero porque es sui generis pero de otra forma puso en el centro de la gravedad a una mayor presencia de fuerzas armadas dentro del combate a la delincuencia interna del país que fue soprepasada porque esta gente maneja armas de grueso calibre por ejemplo y usted se puede ver los eventos de que vivimos hace varios años donde la delincuencia y el terrorismo que ocupaban ellos prácticamente paralizaron un país y ponían eso sobra lo pasó en enero es clave pero la policía si es un problema porque inclusive se llega a hablar de narcos generales y no pasa nada y seguimos con la misma por eso es otro tema entonces si usted está hablando de instituciones entonces le toca a los militares ayudar pero si está hablando de instituciones usted no va las fuerzas los militares no pueden reemplazar el trabajo de la policía ya o sea la capacidad de despliegue que tiene la policía del territorio que se hace una labor táctica de control patrullaje y de enormes tareas usted no puede solucionar con los militares usted tiene que fortalecer la capacidad de la policía y si el problema es de corrupción hay que generar mecanismos para evitar el problema consecuentemente es la justicia entonces yo creo que también es una gran pata ahorita yo lo he sostenido esta pata está bastante rota rotísima totalmente totalmente ausente yo diría totalmente o sea yo creo que la justicia está perdida esta pata hay que ver también el trabajo de la justicia no solo el sistema de justicia sino también el trabajo de la fiscalía ojo habría que ver también porque eso también es una corresponsabilidad enorme en manejo de la seguridad la fiscalía está haciendo lo que puede o no sí pero la pregunta es cómo usted genera política pública por eso porque el problema no es solamente toda la parte mediática también la capacidad de gestión de la fiscalía o sea veamos presupuestos veamos capacidades yo decía los 8000 muertos que hubo el año pasado 7% se investigaron que con todo respeto quitemos la fiscalía quitemos de la fiscal en todo lo que ha hecho y en este país no pasaba nada no, no, de acuerdo yo creo que la fiscalía pero lo que estoy hablando es que lo que se tiene que hacer es una política de seguridad más hacia la gente o sea buscar capacidades centros de denuncia generar capacidades para investigar los múltiples delitos que existen cotidianamente en este país que quedan en la indefensión porque ese es un mensaje muy complicado para la población o sea si usted dice que solamente el 7% de los homicidios del año pasado se investigaron que tuvieron un tipo de resolución policial nadie sabe si se juzgaron o no usted está diciendo a la lincuencia aquí no pasa nada y eso es un mensaje y esta gente se siente valentonada que a través de la violencia pueden hacer lo que quieran debe ser consecuentemente voy entendiendo debe ser por esto que está tan complicado el consejo de participación en organizar adecuadamente una selección de un excelente fiscal que tiene que hacerlo en pocos meses más pero que obviamente le cayó el tema de la politización y ahí estamos más fregados que antes es el problema que estamos enfrentando a este país la extremada la extremada la extremada politización todo está cruzado por la política sí pero la política tiene que jugar su parte que es la política al final es un debate sobre la política pero la política me parece que tiene que construir realidades mejores no valerse del desastre para hacer más política ese es el problema totalmente ya y estadosamente en la política hay múltiples actores que tienen distintas formas de pensar ya pero en este caso hemos llegado al extremo de tener que pase anular y criminalizar a tu oponente eso yo no estoy de acuerdo eso hace mucho daño la política eso no quiere decir que vayan contra la impunidad ¿se viene un buen fiscal en los términos en que estamos caminando a sí mismo? yo creo que la medida que se garantice que se garantice un buen concurso que esté pagado por la meritocracia la mejor selección yo creo que ese es el desafío que tenemos no lo sé yo creo que es tan político el tema que posiblemente en un año ya resuelve el tema de la elección ¿a este gobierno para que sigamos en esta ruta? porque volvemos a ese problema eterno y yo diría hasta miserable de este país siempre empezando de cero viene un nuevo gobierno viene una nueva autoridad y a descubrir la pólvora eso es lo que también nos hace daño doctor si la inestabilidad política es un tema y lastimosamente estamos en un proceso de muerte cruzada lo que pasó el gobierno tiene un año no le podemos pedir maravillas al gobierno insisto hay que elegirle a este gobierno a que siga en esa ruta bueno el gobierno yo estoy proclive a la estabilidad de los gobiernos pero el gobierno va a enfrentar un escrutinio electoral en el mes de febrero será la ciudadanía la que diga si es que el gobierno está acorde a las expectativas de la ciudadanía yo creo que ha hecho cosas importantes interesantes decisiones importantes pero no se le puede pedir muchas otras que no por ejemplo ha omitido temas como dar claridad un eje de ruta a lo que se debe hacer en seguridad y es lo que se le ha criticado que no tenemos un plan estructurado una estrategia que nos permita mirar más a largo plazo se ha quedado más a lo coyuntural y eso me parece que es el problema porque lastimosamente la seguridad los políticos lo miran también como un efecto de corto plazo se quedan más en los efectos que en las posibilidades de generar la política pública en la ejecución de los presupuestos por ejemplo se cubrió un impuesto nuevo en el mes de abril se generó con costos políticos importantes pero eso tiene que reflejarse en los presupuestos de seguridad el IVA nos subieron para combatir todo esto y ahora nos hace falta más plata la seguridad cuesta exacto cuesta y usted necesita invertir y estamos con los bolsillos rotos estamos con los bolsillos rotos entonces ahí justamente pero si cobramos impuestos para ello hay que saberlo canalizar porque es una prioridad para el país y los efectos directos e indirectos de la seguridad lo estamos viviendo tenemos elementos para quedarnos tranquilos o más preocupados doctor yo no me gusta porque lastimosamente la gente que hace opinión de seguridad vende negatividad somos bastante pesimistas a mí no yo creo que siempre se abre un margen de esperanza aunque los pesimistas son como es lo que se dice gente bien informada alguna cosa así hay frases para todo todo gusto pero en todo caso yo quisiera que yo creo que este país le hace falta una buena una buena yo creo mucho en los círculos virtuosos de la política pública o sea cuando usted empieza a hacer bien más se va sumando pero si usted no lo que hace bien no lo expone si no lo suma y no lo acumula con una serie de estrategias por eso le falta mucho no va a cosechar eso quien insisto en esta pregunta doctor a manera de conclusión hay que insistir en este gobierno o hay que pensar en otra opción porque mire usted lo que nos están ofreciendo cuál es el escenario de orientación al público a ver este gobierno este gobierno creo que tiene la política yo digo la política de gobierno lo bueno que se ha hecho tiene que quedarse definitivamente y lo que no hay que corregirlo si este gobierno ojalá eso se refleje su plan de campaña yo me gustaría ver el plan de gobierno de los candidatos para saber cuáles son tienen propuestas mejores porque al final también nos propete una serie de cosas que al final nunca se cumplen y habrá que hacerlo contra el tiempo así es bueno necesitamos tres meses ojalá que haya un amplio debate en tres meses figúrese así es doctor qué gusto qué honor tenerlo por acá comprometido porque de esto tenemos que seguir hablando de largo muy amable muy gentil el doctor Daniel Pontón experto en seguridad docente de VIAEN miren ustedes cómo son las cosas también en términos de la inseguridad y todos estos factores que están flotando para que usted saque sus mejores conclusiones volvemos con más de 8 a 9 con el periodista Félix Narváez otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente cuatro consejeros del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos desde el Tribunal Contencioso Electoral acogiendo una denuncia de grave infracción al haber hecho proselitismo político lo cual está prohibido para ese máximo organismo de control del país la destitución es un fallo de primera instancia y será apelado por los denunciados y a esta hora sancionados dos principales y dos suplentes que hicieron campaña justamente en la última contienda electoral a nombre del correísmo lo hicieron vestidos de azul y de allí la denominación los de la liga azul ellos han sido de momento cesados en sus funciones asunto que va a venir mediante una operación pero más allá de este incidente la ciudadanía el país está preocupado por esta serie de continuos episodios de conflicto que se advierten en torno al llamado consejo de participación ciudadana y control social una entidad estratégica clave en el quehacer institucional del país porque es nada más ni nada menos la que da origen a los organismos y autoridades de control del Ecuador por eso estamos en contacto directo con el doctor Hernán Salgado uno de los principales juristas y constitucionalistas de este país para preguntarle su opinión sobre esto que si bien tiene conflictividad técnico jurídica también no está apartada del sentido común y la gente se pregunta qué mismo pasa en ese organismo doctor Hernán Salgado un gusto un honor tenerle por acá lo escuchamos adelante por favor muchas gracias señor periodista Narváez me agrada conversar con usted desde hace tanto tiempo mire lo que ha hecho el consejo electoral el tribunal allí está muy bien en nuestro país no se aplican las leyes aquí las leyes es para unos y no para otros si nosotros supiéramos aprender de otros países que tienen una ley y esa la aplican a todos con igualdad sin diferenciación ninguna otro sería nuestra situación pero eso no sucede aquí como solía decirse en mis tiempos de joven la ley es para la del poncho los demás no tienen ley pues bien el consejo electoral contencioso ha dado una sanción adecuada porque al aplicar el código de la democracia se encuentra que hay una sanción para quienes actúen de esa manera como actuaron estos consejeros del consejo de participación ciudadano es decir abrigándose en una campaña una campaña realizada desde afuera con nada menos que un expresidente que se encuentra prófugo del país y en él está dando las indicaciones las finalidades que deben perseguir los miembros de ese consejo de ciudadanía debo recordar a todos que esto se ha dado desde que hay las elecciones para los miembros del consejo de participación ciudadana cuando no habían elecciones y se los nombraba a dedo como sucedió en la época del expresidente Correa pues entonces no había problema cuando por mejor hacer se establece que deben haber elecciones para decir que si tienen legitimidad porque siempre se les reclamó no tienen ninguna legitimidad pues bien hagamos una fachada en mi criterio una fachada de mera legitimidad y como lo hacen entonces presentándose al público para pedir el voto de la ciudadanía eso está regulado por las leyes electorales como hay que hacer y está prohibido en la forma que lo hicieron estos señores bajo el patrocinio del expresidente Correa eso no se puede y anteriormente se había reclamado en un caso me parece que el consejero Vergara o algo así reclamó respeto del candidato que me parece que era contra el alcalde incluso le pusieron una multa usted se refiere al consejero guarderas perdón sí 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 a guarderas como no él ha reclamado y entonces por fin algo atendieron esta vez lo han atendido completamente y han dado la sanción que es una sanción dura es una sanción que debe que debe enseñar a todos quienes se presentan como candidatos a actuar correctamente dentro del marco legal los sancionados los sancionados doctor Salgado van desde luego a apelar y como todo desgraciadamente en este país está cruzado por lo político podrían estos mismos consejeros mantenerse en ese escenario en ese mismo consejo de qué tipo de consejo electoral de consejo de participación perdón estamos hablando tomando en cuenta que este organismo es el encargado de estructurar el control los controles en el país de qué tipo de organismo estamos hablando doctor Salgado de un organismo totalmente ilegítimo si ellos lograran los que han apelado si lograran que les pasen por alto esta grave violación de la ley si lograran aquello y regresaran a su sillón de consejeros de la ciudadanía serían personas sin moral personas que no tienen ética y legalmente jurídicamente sin ninguna legitimidad en el derecho constitucional y en el derecho general un punto muy importante es la legitimidad y ella se consigue a través de la aplicación de la ley y luego también de la constitución con el agravante doctor Salgado que este organismo que este consejo de participación está digamos iniciando el proceso para la elección del nuevo fiscal general de este país qué podría pasar en ese sentido doctor cómo tomar las previsiones para que el posible nuevo fiscal no salga politizado producto de un consejo politizado doctor mire si tiene no tienen legitimidad están usurpando funciones llegará un momento o más tarde o más temprano que así mismo se les denuncie y ante en este caso no solamente sería una denuncia ante el consejo contencioso electoral sería pues ante la fiscalía para que verifique el delito que están haciendo el delito es usurpación de funciones ese sería el delito penal y entonces quedarían sometidos a eso y quienes se sientan que estén pues en alguna situación que tengan que ver con el consejo de participación ciudadana pues pueden no obedecer pueden no acatar absolutamente nada entonces esa designación que podría correrse el riesgo que lo hagan de fiscal pues no tiene valor ninguno sería una usurpación de funciones doctor sabrado esto nos lleva a la gran pregunta a la gran interrogante qué hacer con el consejo de participación que para algunos analistas fue una equivocación inventarlo o será cuestión de reorganizarlo cuál es la gran solución a este gran problema que no es que empieza con este caso esto viene desde hace rato cuál es la solución a esto doctor salgado así es esto no es recién ahora yo he analizado el derecho constitucional y en la última obra que publiqué elecciones de derecho constitucional y que se publicó hace unos meses pues allí señalo que esto es un instrumento que quiere el hiperpresidencialismo ecuatoriano aprovecharlo el Ecuador bajo el régimen de la revolución ciudadana del socialismo del siglo veintiuno creó un ejecutivo extralimitado en sus funciones un ejecutivo un presidente de la república rodeado de poder y él era pues prácticamente usar como se decía pues también en la época de los fascistas un duche para que o también el el fúder para que controle todo lo que sucede dentro del estado este consejo de participación ciudadana forma la quinta función del estado esa quinta función no tenía por qué haber porque no da ninguna utilidad esa función está por órganos técnicos como la la contraloría las superintendencias de las que hay muchas el defensor del pueblo y otros y entonces qué tenía que hacer ayer el consejo de participación ciudadana y control para que los ciudadanos vayan al poder será para que los ciudadanos que vayan allá tuerzan la voluntad popular porque entonces desde el ejecutivo les indican quienes deben ir allá y ellos eligen a eso acuérdense la mayor vergüenza es la designación del señor Poli Facioni este corrupto que ahora está enjuiciado en Estados Unidos este se graduó este lo eligieron con cien sobre cien a pesar de que además estaba prohibido por la constitución la elección de él por ser una reiterada elección y vea usted lo que pasó eso pasa doctor doctor salgado pero qué hacer con el consejo de participación es necesario una constituyente una consulta popular un proceso a nivel de la legislatura cómo reformar quizás cómo eliminar esto doctor salgado tenga la bondad a raíz de una serie de hechos que se fueron suscitando recordemos que por mil novecientos perdón dos mil diecisiete se convocó una consulta popular en tiempo del presidente Moreno y allí se eligió al doctor Julio César Trujillo y otras personas para que integren de un consejo de participación ciudadana momentáneo especial transitorio y así lo hicieron y desde ese órgano se eligieron autoridades que eran con más ética con mejor finalidad de patriotismo que aquellas que estaban en el consejo de participación pero qué hacer en las actuales circunstancias en las actuales circunstancias qué toca hacer qué le toca al país doctor finalmente salgado habría que eliminar porque a eso iba se buscó eliminar este órgano lamentablemente también cuando el presidente Lazo convocó una consulta popular estaba allí la eliminación del consejo de participación ciudadana y la ciudadanía no prestó atención ninguno de los puntos que presentó el presidente Lazo mereció el sí todo fue renegado y allí fue también esto que lamentablemente ahora vemos que no debía haber sucedido habría que hacer otra consulta popular doctor en todo caso ahora pueden hacer nuevamente una consulta tomando los elementos más precisos para que la ciudadanía se oriente haciéndolo con la debida publicidad electoral me refiero para que todos sepan que este organismo no ayuda en nada este organismo que elige más de 70 autoridades en el país simplemente sirve para un hiperpresidencialismo para un presidente que quiere dominar y como eso ya no hay ya se ha superado esa etapa y yo creo que se superará definitivamente por lo tanto entonces debe desaparecer el consejo para pasión ciudadana quienes deben hacer la elección la elección bien o mal tendrá que hacerla la asamblea legislativa al menos ellos tienen legitimidad doctor del salgado un gusto tenerlo por acá un honor como siempre muchísimas gracias su orientación su experiencia su conocimiento de las leyes y también su frontalidad para decir las cosas como son hasta la próxima doctor salgado un gusto tenerle por acá muy amable cuídese igualmente hasta pronto muchísimas gracias al doctor Hernán Salgado hacemos una pausa ya volvemos con más muchísimas gracias hicimos este nuestro periódico esfuerzo para llegar a ustedes con elementos sobre los problemas fundamentales de la ciudad los incendios del país la corrupción la inseguridad en una palabra la política descompuesta que nos lleva siempre por estos caminos que no podemos dejar de cuestionarlos y de analizarlos para que para que usted saque las mejores conclusiones amigos Dios mediante hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los personajes los hechos las noticias todo tratado con independencia y objetividad otro aporte de radiosucesos para que usted se forme la mejor opinión volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez ¡Gracias!